Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Además de ser cantante, actriz, compositora y productora, Selena Gómez hoy en día se ha convertido en una activista social de gran peso. La ex estrella infantil que comenzó en el show de Barney y sus amigos fue nombrada embajadora de la Organización Benéfica Infantil UNICEF en el 2009, cuando era tan solo un adolescente. Y desde entonces, cada vez que le es posible, se involucra en temas que tengan que ver lo mismo con equidad de género y salud mental que con cualquier otro relacionado al bienestar y la justicia social. De hecho, apenas este verano entregó sus cuentas de redes sociales a activistas y líderes afrodescendientes durante dos semanas completas para de esta manera ayudarlos a difundir su mensaje de igualdad. No obstante, aunque sus luchas en muchas ocasiones han pasado desapercibidas, esto porque ella así lo ha querido, la que mantiene desde hace unos meses, nada más y nada menos, que en contra del gigante de las redes sociales, Facebook, justo hoy está sonando por todo lo alto. El pasado mes de septiembre, Gómez utilizó sus historias de Instagram para compartir un mensaje privado que le había enviado al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Facebook e Instagram se están utilizando para difundir el odio, la desinformación, el racismo y la intolerancia. Por favor, cierran los grupos y usuarios que se centran en difundir la violencia y la desinformación del discurso de odio. Nuestro futuro depende de ello. No podemos darnos el lujo de tener información errónea sobre las votaciones que se avecinan. Tiene que haber verificación de hechos y responsabilidad. Espero tener noticias suyas lo antes posible. Luego, a principios de este mes, la joven nuevamente denunció que Facebook estaba promoviendo el odio, permitiendo a varias páginas creadas por neonazis vender productos racistas en sus plataformas. Esto junto a un mensaje en el que decía, me quedo sin palabras, Facebook e Instagram, ¿cómo toleran este odio? Tienen cuentas activas a pesar de que se les ha notificado una acusación que le pesó tanto a la mencionada plataforma que en el acto ofreció un comunicado en el que palabras más menos decía lo siguiente, Hemos eliminado el contenido que viola nuestras políticas, las que prohíben las organizaciones peligrosas. Trabajamos regularmente para mejorar nuestra tecnología para encontrar y eliminar este contenido más rápido, y aunque hay más trabajo por hacer, estamos progresando. Sin embargo, cuando creíamos que la lucha de la estrella contra la compañía había terminado, hoy ha vuelto a suceder algo que ha llevado a Selena a alzar la voz una vez más en contra de Facebook. El martes 29 de diciembre, la ex chica Disney acusó a la compañía de permitir que la información falsa sobre las vacunas contra el coronavirus se propaguen en las redes sociales. Esto mediante un tuit que decía, El martes 29 de diciembre, la ex chica Disney acusó a la compañía de permitir que la información falsa sobre las vacunas contra el coronavirus se propaguen en las redes sociales. Esto mediante un tuit que decía, La desinformación científica ha costado y costará vidas. Facebook dijo que no permitiría que se difundieran mentiras sobre el COVID y sus vacunas en sus plataformas. Entonces, ¿cómo es que todo esto sigue sucediendo? Facebook, serás responsable de miles de muertes si no tomas medidas ahora. Esto junto a un fragmento de un artículo compartido por una reconocida organización benéfica que afirmaba que las redes sociales en general no han hecho absolutamente nada para detener la difusión de información falsa sobre las vacunas durante la pandemia. Ahora bien, Facebook ha enfrentado críticas durante mucho tiempo por mostrar todo tipo de anuncios políticos, incluso aquellos que contenían mentiras y desinformación, así como por ignorar las advertencias sobre amenazas realizadas en la plataforma, lo cual es algo bastante grave considerando la gran influencia de la que goza alrededor del mundo. Por otra parte, con respecto al COVID, dentro de la plataforma existen muchas páginas y grupos que comparten repetidamente engaños sobre vacunas, e incluso desalientan a las personas a recibirlas, a men de que circulan muchísimos artículos falsos que han sido desacreditados por verdaderos expertos en salud pública. Sin embargo, aunque ante todas estas acusaciones, el mismo Mark Zuckerberg ha respondido que su compañía se encuentra trabajando intensamente, implementando todo tipo de candados y nuevas políticas, sus estrategias parecen no ser suficientes para resolver el enorme problema de desinformación y odio que existe en la plataforma. Y lo peor, hay quienes como Selena Gómez que creen que la información errónea que circula en ella está por provocar un enorme daño a la salud de muchísimas personas. Por cierto chicos, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. ¡Suscríbete y dale like!